Un día más viajando con la bolsa de supermercado Se vale, es sorprendentemente cómoda, te dan preferencia para pasar, para meter tu equipaje en el avión Chulada, lo recomiendo altamente ¿Saben quién no puede viajar con bolsa de supermercado? Jing Jing Fang, no puede, miren cuánto equipo Este hombre es un profesional Va con todo, no le teme a la vida ¿Dónde estamos? ¿Reconocen estas bellísimas calles? Oh sí, Meridita, Meridita, Yucatán Vean qué vivo, wow, qué vivo, Meridita Caluroso y vivo, mucho calor, de verdad, pongo mi brazo aquí dos minutos, ya me quemé Ya cambié de color a rojizo Mucha gente hoy en día está invirtiendo en Mérida, muchos negocios están abren, muchos complejos están construyendo por qué Desarrollos, edificios, plazas, está en un boom Mérida Está en un boom, es un boom town Boom town mexicano caliente maya A ver, pregunta para la gente de Mérida ¿Les gusta que haya un crecimiento así de fuerte aquí? ¿O prefieren que la gente no venga? Que se quede como local, que se quede más pequeño ¡Ven a curiosidad! Ya empezó Día de Muertos Ya se sienten Los colores Buenas, buenas por los mercados Bella época en la cultura mexicana, verdad, en todo el país Hermosa para ser visitada No sabía que en Yucatán también la Santa Muerte es algo que pasa, algo grande y muy grande O sea, verdad, muchos puestitos de estos tienen sus estatuas de la Santa Muerte para rezarle Juanpa tuvo una reflexión muy interesante, dice que la Santa Muerte Es como el güey que pone las arañas, ¿no? Ah, él no quiere hacer el mal Pero le tocó Le tocó hacer el mal Y es un chamba Es un chamba, es difícil Ay, qué hotelazo Los hoteles son bellos aquí, bellos Este nos dejó usar su baño en particular Sí, para que lavaramos la cara, porque nos enchilamos mucho cuando... Enchilados Y me pregunté la cara con el pelo de Luis también Eso también pasó, también pasó Pamela aquí se acaba de comer un chile Que a Juanpa y a mí, o sea, nos hizo llorar Y Pamela se lo echó Ya lo estarán viendo a detalle en el doku que está armando el buen JP Pero no manches Pero un pequeño adelanto Yucas se aguantan Los yucatecos comen mucho picante Y con habanero nos dicen que comen el frijol, el arroz todo Ay, no, qué locura, eh Impresionante, Pamela, eres una super heroína Sí, sí, sí Marvel te debe una película Capitana habanero Capitana habanero Oye, Juanpa, mira, él... Ajá O sea, ella es Didi Ella está trabajando Hola Y él de Flores es su pasajero ¿Cómo? Ajá, venían aquí, se pararon, pues Yo venía a la conductora de Didi Ajá, sí, sí, sí Y te vi y dije, sabía que era el aeropuerto cuando lo grabó Y le dije, vamos a pararnos, por favor Y si nos paramos Y le voy a cobrar el viaje Oye, pero le vas a poner 5 estrellas Ah, claro, claro 5 estrellas, 5 estrellas Gracias, gracias Gracias Ah, sí es un gato Es un gato Yo pensé que se estaba alimentando a su gallina Dije, ah, tiene una mascota Eso pasa en Yucatán, dije, pero no No, no Así se ve un gato, no una gallina, ¿ok? No sé por qué Oye, mamut Oye, mamut Una sopeta de limita Típica de la región de Yucatán, ¿cierto? Sopa de lima Y ahorita viene la cochinita, estoy ansiosísimo de comer cochinita Comen muchísimo habanero Vean cuánto le quité O sea, y güey, sí me comí unos cuantos No, el yucateco y el habanero son amores eternos Voy a Yucatán, compadre Me voy a bailar un poco Por el paseo montejo Me quiero ir a recrear Voy a Yucatán, compadre Me voy a bailar un poco Me voy a... Miren qué perra su playera Ay, bebé Este es el merch de Jacobo Wong, ¿no? Sí, sí, sí Grande A ver si me viene cortando el carro A ver Está sorteando un carro Está sorteando Anda como Chabelo el Jacobo Wong Anda con todo De hecho una observación, un comentario valioso para fabricantes de gelatina por el mundo Este tipo de envases que tienen como curvitas No son tan eficientes porque se atora mucha gelatina Por más que le raspes con la cuchara no puedes sacar todo Se quedan ahí restos de gelatina Entonces un envase plano haría que te comieras todo el producto y no dejaras ahí todo De sobra, desperdiciado No sabrán de qué manera me han chuleado mi subadera de marucha Ojalá, ahorita iba bajando del avión y la sobrecarga me dice, qué chida tu subadera El piloto cuando me iba subiendo Todo el mundo, la verdad sí es Está súper padre esta subadera ahí ¿Verdad? Por favor Lo sabes Todo el mundo lo sabe Todo el mundo Está bien perra tu subadera de marucha Les digo Creo que todo el mundo somos fan de la marucha Les digo Sí, sí, sí Se ha regresado a la ciudad Ahorita tenemos que seguir grabando Pero en lo que se tengan las cámaras y no sé qué se va a grabar aquí arribita Yo me vine a darle, claro que sí, estamos comprometidos A perder la panzurria Panza, cae vas ahí cómoda mucho tiempo Ya casi te vas, poco a poco te vas Es difícil perderla, es difícil bajarla Pero ahí vamos, si no le damos, si no le damos No se va a ir la cabroncita Regresamos a la grabación El chile Naga Budyolokia Es un nombre indio Porque es de la India O bien Ghost Pepper El chile fantasma En tierras americanas Un millón de unidades Scoville Fue el más picante como por 5 años O sea, tenía el recordín Qué grosería, vamos a darle Seguimos grabando, seguimos grabando Ya casi Ya casi queda Se abrió, se fue por las gafas del laboratorio incluso Estos no son, y guantes toda la cosa Estos no son cosas de niños, eh Esto es de gente grande Gente mayor, gente madura Que hace pésimas decisiones